¿Qué tal amigos? Empezamos este vídeo hablando de uno de los mejores delanteros del mundo y es Robert Lewandowski. En los últimos días se está hablando sobre el posible acuerdo del polaco con el Barcelona para las próximas tres temporadas y parece que el Bayern Múnich ha reaccionado a este supuesto interés. El equipo bávaro de momento sigue tranquilo y sigue el plan que tiene hasta ahora con el delantero polaco, que no es otro que ofrecerle un nuevo contrato que lo vincule más tiempo al club. Lewandowski termina contrato el 30 de junio del 2023 y sigue sin renovar su contrato. El Bayern podría exponerse a perderlo gratuitamente y su próximo destino sería el Barcelona. A pesar de haber llegado a un acuerdo verbal, Juan Guillermo Cuadrado aún no renueva con la Juventus por diferencias en el contrato. El equipo italiano ofrece dos años con opción a tres y una reducción salarial, pero el colombiano pide el mismo pago y dos temporadas. Esto complicaría un poco la renovación del colombiano y su salida de la Juve sería inminente. Según cuentan varios diarios en España, si la Juve no logra retener a Juan Guillermo, el Barcelona estaría muy interesado en fichar al colombiano. Recordemos que hace varios meses, el equipo culé estaba interesado por Cuadrado, pero nunca hubo una propuesta formal que lo convenciera. Así que de no renovar con la Juve, probablemente iría al Barcelona, donde seguramente encajaría perfecto en el sistema de juego de Xavi. Crack, ¿sería buena decisión de Cuadrado ir al Barcelona? Recuerden que estaré leyendo todas sus opiniones abajo en los comentarios. Previo al partido contra el Benfica, Jurgen Klopp volvió a elogiar al colombiano Luis Díaz y esto dijo, No puede dejar de sonreír en el entrenamiento, no estoy seguro de haber visto a alguien así antes, siempre sonriendo, no sabíamos que tan rápido se adaptaría, el hecho de que realmente lo disfrute es genial. Por otro lado, se espera que el colombiano sea titular indiscutible para el partido de Champions. Luego del trágico accidente de Freddy Rincón, donde su pronóstico sigue reservado, el Tino Asprilla dejó ver su tristeza y le mandó un mensaje de aliento a toda la familia de Rincón. Muy triste, muy confundido porque Freddy, si usted no ha notado, Freddy siempre pasaba conmigo mucho tiempo, sobre todo en las navidades y en mis cumpleaños. Nunca me fallaba. Yo tengo videos de Freddy el 24 de diciembre, siempre llegaba a mi casa o el 31. Muchas veces lo invitaba yo, otras veces ese me aparecía. Freddy para mí es una cosa muy duro, porque Freddy para mí es un hermano, es un amigo incondicional. A mí me tocó vivir ya el accidente que él tuvo antes en Buga y yo fui y lo visité. Y salió ileso de esa, esperando y rezando de que también salga esta. Va a ser muy difícil, pero hay que ponerle fe. Y esto ha sido todo por ahora, recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y darle un like al video si te ha gustado nuestro contenido. Chao chao y bendiciones para todos.